Hola, muchas bendiciones, saludamos a todo aquel que pueda conectarse en esta preciosa hora del Señor, estamos contentos porque podemos estar en vivo, en directo en esta ocasión y estamos aquí para traer una gran noticia, una noticia impactante, saludos que se van conectando y es que mientras estoy acá, verdad, en la campaña están llegando, estaba en las redes sociales virales y lo que está pasando en Israel es algo alarmante, algo impresionante lo que está sucediendo en Israel en este momento y las últimas estas horas que vienen para Israel van a ser horas impresionantes y hay que tener, verdad, Israel presente en oración, amén, en oración para que Dios tome el control de esta situación, pero antes de nada usted puede compartir este video, usted puede compartir esta transmisión porque tengo mucha gente que nos sigue, que son gente creyente, gente que ama a Dios, gente que está a la expectativa de esperar el día grande de Jehová, del Dios poderoso y es por eso que voy a presentar unas imágenes que están circulando, otras que me han enviado, ya que verdad, nosotros estuvimos allá en Israel y con mi esposa, mi familia y tenemos a Israel pegado en el corazón más que nunca, porque estuvimos allá y aprendimos muchas cosas y sobre todo como Israel es, es proféticamente hablando, como decimos nosotros, el reloj para la iglesia del Cordero, cuando hablamos de iglesia es una iglesia, yo le pido a usted que comparte esta transmisión y que usted escúcheme bien, no es para que usted se alarme, voy a poner unas imágenes que han estado llegando, mire para allá eso, cientos y un montón de bombas, ahora mismo en esta última hora está siendo atacado Israel, ahora bien, esto no es para que se alarme, esto es para que usted tenga convicción y seguridad, hace una semana yo hablé en mi programa Coffee Break y dije, Dios me viene inquietando, esto es hablando personalmente de mí, que continúe y que hable como nunca antes de estos tiempos y que con voz de alerta pueda hablarle a mi iglesia, a nuestros seguidores y a nuestra gente que oye la radio, nuestra cadena radio en Puerto Rico, que hablemos de la venida de Cristo, que hablemos y enseñemos al pueblo a amar a Jesús, sobre todas las cosas, sobre todas las cosas y muy importante, muy importante, no apartarse de Jesús en estos tiempos que estamos viviendo, ahora mismo Israel puso en alerta a la parte norte de los altos de Golán, así como a las provincias cercanas de Nebatim, yo estuve ahí en Nebatim, estuvimos allá, en Dimona y Eliab, todas avisadas de un posible impacto de misiles iraníes en los alrededores, Tel Aviv recomienda a los residentes de dicha zona a permanecer cerca de de refugios antibombas, entonces hay unos vídeos por acá que están circulando, que es impresionante, no sé si se puede apreciar bien allá, pero quiero que pueda escucharlas, déjame ver si se puede escuchar esto, es impresionante lo que, como se ve esos vídeos que están corriendo en las redes sociales, mire esto, son ahora mismo bombas, así está eso, mire para allá, es impresionante eso, es algo que uno lo ve y es algo que marca nuestro corazón, porque sabemos que esto no es un mito, esto no es un cuento de hada, esto es real, y son señales que habla Luca acerca de lo que Cristo habló por su boca, se acuerda lo que voy a hablar con la gente, yo vendí a los que están compartiendo esta transmisión, voy a hablar con la gente que sigue mis redes, que son realmente gente seguidora de cerca de mis redes, y está en mi canal de YouTube, bajo el tema no alarméis, se acuerda que hablamos de Lucas punto a punto, verso a verso, verso a verso, acerca de los tiempos que vienen, que no lo despinta nadie, entonces, como dice Héctor Luis Serrano, es el reloj profético, pero entonces, es el reloj profético, están sucediendo señales en el cielo, señales en la tierra, están sucediendo tantas cosas que nosotros no podemos quedarnos callados, y vuelvo y repito, como Jesús dijo, esto es para que se alarmen de esa perspectiva de miedo, de que usted esté asustada, porque se supone que si usted tiene a Cristo en el corazón, y usted tiene la mano puesta en el arado, aleluya, usted esté con su cabeza hacia arriba, el guíos, levanta nuestro rostro, porque nuestra redención se acerca, pero hay gente que me oye, hay gente verdad que somos una voz en las comunicaciones de las redes y las radios, que me oye, que todavía está perdiendo el tiempo, y ahora mismo, está ante el ojo público, uno de los días como hoy, impresionante, como se cumple el marco profético, que Jesús nos enseñó y nos dejó, en el evangelio de la palabra, entonces, la gente carnal, oirá esto y dirá, ahí están metiéndole miedo a la gente, no es miedo, porque cuando Jesús profetizó esto, no fue sembrando terror o miedo, fue sembrando conciencia, fue sembrando señales, para usted y para mí, oh, mi alma alaba a Dios, para que esta generación, siento a papá, para que esta generación camine enfocada y enfocado, en su salvación con Cristo, tenerla asegurada en él, mi hermano, escúchame bien, por favor, si usted, como diga hace una semana, hablando de Lucas, enseñándole a mi iglesia y al pueblo, que nos sigue, que hay que amar a Jesús sobre todas las cosas, y que tenemos que tener cuidado, porque hay señales que se están cumpliendo en la tierra, hay señales que se están cumpliendo en la tierra, que nos están avisando, que el día grande de Jehová viene, usted ha dejado ir al templo, usted ha dejado ir a la iglesia, es tiempo de que usted se sacuda, y vuelva a la iglesia, y vuelva a la casa de Dios, vuelva a los pies de Jesús, este, ven, este es el escenario, porque de que me vale yo hablar aquí de bomba, y que si están bombardeando Israel, y ya, no, 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 estamos, estamos hablando, que, que son señales, el reloj profético está ahí, Dios lo habló, y muchos se hacen de la vista larga, y Dios lo que quiere es, que tú, examines esta revelación de la palabra que Cristo nos dejó, número uno, y número dos, ven filtro bíblico, no los, los pastores de la iglesia, no se está inventando esto, no lo capo a Samalai, a Kai, no, no, esto no es un invento de nosotros, nosotros hacemos eco, a lo que Jesús, nos dejó en el manual de la palabra, entonces, como dije antiel, como dije antiel en este mensaje, no alarméis, escuche bien, es tiempo de que ya, pero mira, última hora, esto es una última hora, vuelve a Cristo, reconcíliate con tu hermano, arregla tu lámpara, Cristo viene, arregla tu lámpara, alguien, mire, esto es para aquel que me oye, que es la iglesia de verdad, que tiene temor a Dios, riegue la voz, comparte esta bendición con alguien, mira esto, tengo por aquí, otra noticia más, que está circulando, por aquí dice, míralo aquí, lo voy a mencionar, última hora, Estados Unidos se mete en la conversación, de estos bombardeos, porque Estados Unidos, respalda, en muchos territorios, a Israel, última hora, Estados Unidos pide a Irán, que detenga, Estados Unidos ha pedido a Irán, a través, de las comunicaciones, que detenga inmediatamente, ese ataque a Israel, Irán ignoró la solicitud, y amenazó con atacar, bases estadounidenses, si Estados Unidos, metía la mano, intervenía, entonces, nosotros que estamos en Estados Unidos, y en Puerto Rico, vienen tiempos, impresionantes, sobre la faz de la tierra, hay, anoche, anoche, aquí en Illinois, hablaba, la palabra, y le decía a la iglesia, vienen tiempos, pero sobrenaturales, y difíciles, está el video, en la página de la iglesia, y no, no porque lo profeticé, yo quiero ser claro, no porque lo profeticé, es porque yo, yo doy eco, a lo que Jesús enseño, porque eso, está en la palabra, no te duermas, iglesia, no duermas, vamos a aclamar, por Israel, en nuestras oraciones, vamos a derramar lágrimas, en la presencia de Dios, pero por favor, tú que duermes, no duermas, ahí está José Cruz, dice que enviaron 100 drones, a Israel, tengo el video aquí, José Cruz, gracias por la información, tengo, yo estoy conectado, yo, yo, estos temas, yo a veces no los toco, yo estoy conectado, con Israel, mi familia, yo fui allá hace poco, hace meses, tengo conexiones allá, judíos, puertorriqueños, ministros, pastores, verdad, y tenemos información, tenemos, siempre nos comunican, incluso querían, están esperando que regresemos, pero con todo esto, estamos orando, o sea, yo no me estoy inventando esto, aparte de lo que está corriendo, estamos conectados, verdad, allá, y, y, hace poco, cuando hubo unos bombardeos, también, pues, pudimos hablar, vía WhatsApp, con, con estas personas, que, que nos conectamos, Candelita, dile a tu pueblo, que ore por nosotros, estamos guardados aquí, verdad, mi familia y yo, hay un pánico tremendo, un silencio acá, en diferentes ciudades, diferentes aldeas, y calles, y, y yo, pues, esto me lo reservo, yo tengo las conversaciones ahí, las llamadas ahí, pero, al ver hoy, ahora, lo que está pasando, debo de tener, o, la inquietud, de, 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 de decirle a usted, que hay que pedir misericordia, por, por todos ellos, pero también por nosotros, Estados Unidos, escucha hermano, esto afecta al mundo entero, en lo económico, en las muertes, en pánico, el miedo, pero, por favor, usted que cree en Cristo, usted ore, pida misericordia por Israel, y por favor, no suelte la mano del arado, más que nunca, hay que estar pegado a Cristo, escúcheme lo que le digo, reconcílese con su hermano, pida perdón, deje de estar, en murmuración, deje de estar, aleluya, con un pie en el mundo, otro en la iglesia, no estamos en tiempo, de estar jugando a ser cristiano, no estamos en tiempo, de andar leproso, espiritualmente hablando, limpiando, estamos, aleluya, en tiempo de limpiarnos, con la sangre de Cristo, que limpie el pecado del mundo, y malaba, asoma ya, oiga la voz de Dios, es tiempo de que la sangre, te limpie de esa lepra espiritual, que es el pecado, y usted pueda ser libre, y limpio con el poder, de la sangre de Jesús, vaya, y asoma, siento el poder de Dios, mientras hablo esta palabra, siento el poder de Dios, a través de esta palabra, que crea temor de Dios en ti, que crea firmeza en ti, de que, de que no estamos, yo quiero que usted declare conmigo, nosotros los cristianos, que amamos a Jesús, no estamos perdiendo el tiempo, yo quiero que usted lo declare, yo como cristiano, no estamos, no estoy perdiendo el tiempo, porque declaro esto, por lo que estoy viendo, en las noticias, en las redes, por lo que me envían, por la internet, lo que está pasando en Israel, las señales en el cielo, las señales en la tierra, todo se está cumpliendo, y eso me dice a mí, que yo, no estoy perdiendo el tiempo, que pronto, Cristo viene a buscar su iglesia, Dios bendiga los que comparten, esta bendición, amado, hermano, quiero ser breve, no quiero ser graboso, quiero ser breve, gracias, a los que comparten, este contenido, si usted cree, en el arrebatamiento, si usted cree, amén, alabado Dios, en que alguien puede ser, bendecido, y se puede reconciliar, con Dios hoy, comparte esta transmisión, comparte este video, que le llegue al corazón, de alguien, y diga, Dios mío, que hago, estoy, estoy, mirar para estar vacía, mirar para estar sin aceite, mirar para, amén, está llena de polvo espiritual, necesito sacudirme, y buscar a Dios, este tiempo, este tiempo, es un tiempo de misericordia, y de gracia, no sabemos cuándo, ni el día, ni la hora, pero si Jesús, nos dejó señales, para que nosotros, estemos, amén, alineado, al propósito del Padre, alineado, al propósito de Dios, olvídase de lo terrenal, y comience a enfocarse, las cosas de arriba, olvídase, del afán, mucha gente afanada, se acabó el afán, esto debe abrirte los ojos, fuera todo afán, fuera todo afán, fuera todo afán, vuélvete a Jesús, oye, Él te ama, pero es que yo fallé, Él te perdona, Él te ama, vuelve a Cristo, pero con tu corazón, vuélvese así, y a ese templo, donde tú ibas a congregarte, oye palabra, comienza, a darle ese primado a Dios, no, no, no puedes andar, durmiendo, en desobediencia, lo que Dios puso en tu corazón, hacer, vamos, riega la voz, Dios bendiga lo que están compartiendo el video, tengo otro video por aquí, me envían por acá, no sé por qué no tiene, no sabe el sonido, toca la voz, toca la voz, vamos a ver por aquí, no, no sale, no sale el sonido por acá, pero tengo otra imagen aquí, mire eso, no te ves en pantalla ahí, acá, míralo ahora, perdón, esto es en vivo, ahí está, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, edificios, ahí hay casa, ahí vive gente, hay que orar por esa gente, para que Dios los cubre, y tenga misericordia, tienen que verificarme, por favor, si me pueden reenviar, porque es el video, estoy aquí, en WhatsApp, no tiene audio, mire eso, mire esas imágenes, mire esas imágenes, eso está pasando allá, en estos momentos, eso es profético, hermano, eso es profético, eso es profético, impresionante, hay gente, hay gente que está escribiéndome, reconcilio con Dios, pero gloria a Dios, usted se quiere reconciliar con Cristo, hágalo no por miedo, sino porque, usted quiere arreglar su lámpara con Dios, porque recibe este mensaje, amén, porque recibe este mensaje, gloria sea el Señor, amén, no, nada, estás en el otro, no, ok, por aquí tengo otro, ese es el último video, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, porque me estoy interrumpiendo acá, el like, para el intro, oye bien, oye bien, usted quiere reconciliarse con Dios, sencillo, usted le pide perdón a Dios, ahí en su casa, en donde usted esté, y dígale Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, límpiame con tu sangre, amén, pero, busque de Dios, antes de que sea demasiado tarde, los dejo hasta aquí, hay que orar por Israel, este, Mirna Torres, eso es en Israel, Mirna, en Israel, para ser específico, Irán, atacando más de 100, eh, ataques, muchos más, eso fue ahorita, mira ahora es que está llegando, más de, más de, 100 ataques, eso fue hace unos minutos, pero esto va a continuar, porque esto desenlaza, esto ahora desenlaza, unas cosas, impresionantes, que hay que estar pendiente, a esto, hay que orar, pero hay que velar, hay que orar y hay que velar, no te apartes de Dios, vamos a orar por Israel, vamos a aclamar iglesia, pastor, oremos por ello, pero también por Estados Unidos, hay que orar por Estados Unidos también, porque, viene el tiempo fuerte para, para Estados Unidos, y claro, cuando venga el tiempo fuerte para Estados Unidos, afectará nuestra, nuestro país Puerto Rico también, porque necesitamos mucha, ayuda de acá, de Estados Unidos, todo esto son tiempos, eh, y principios, de cosas fuertes, que, que vienen sobre la tierra, agradecido con los que me dieron de su tiempo, prepárese, síganos en nuestras redes, porque voy a estar pendiente de esto, y voy a, a, a mantenerlos al día también, con, con todo este contenido, y con, sobre todo con palabra de Dios, Cristo viene, y, viene por una iglesia, que amó, que no fingió, amén, por favor, se lo pido con el alma, deje la guerra, deje la rencilla, ámese, uno a otro, estamos en un tiempo, Dios bendiga a Luis Serrano, que Dios usa tremendo con estos temas, apocalíptico, de Apocalipsis, hijo de la casa, que respaldamos siempre, y su esposa Nina, que también la amamos, oiga bien, oiga bien, abrácese, abrácese la fe, abrácese el amor de Dios, amémonos, perdonémonos, reconciliémonos, pero mire, a tiempo, ahora, a prisa, no durmamos, estemos sobrios, y estemos pendientes, a todos estos temas, les amamos, Dios me los bendiga, y gracias por suscribirte, suscribirte a nuestras redes, y por activar la campanita de notificación, para que te avise, todo lo que viene, les amamos, Shalom Shalom, Dios bendiga Israel, Dios bendiga Israel, Dios bendiga Israel,